Esperando su juicio para decidir su destino, las almas de los difuntos vagan por las profundidades del río Akeronte. Este río, un lugar inhóspito y oscuro, albergará durante 100 años todas las almas que murieron algún día en la tierra. Solo Caronte, el barquero, les brindará la oportunidad de encontrar su destino. Pero, durante el camino, los destellos de luz que encuentre el barquero a su paso serán la luz que alimente el mayor sentimiento de los navegantes, la esperanza. Inicialmente pensamos en la iluminación de la pieza porque nos parecía interesante empezar desde la iluminación, desde cómo queremos enfocar y cómo queremos iluminar la escena en esta pieza. Y ya surgió como la idea de cómo utilizar la luz y lo que nos interesa realmente enseñar o no. Y de ahí la dualidad entre la oscuridad y la luz. Y ahí surgió también sobre papel el blanco y el negro. Y un poco fue este el inicio de todo el imaginario de lo que es Caronte. Nos queremos basar en algo para empezar a crear como más el imaginario del lenguaje del movimiento. Entonces, bueno, empezamos a hablar sobre el tema y queríamos como... Realmente fue un comentario tuyo que me dijiste. Es que yo quiero que esto sea como un viaje para ellos. Como algo que les lleve a algún lugar, que les traslade. En la presentación de Caronte empezamos con todos los cuerpos en el escenario y sobre todo en la primera parte de la pieza estamos centrados en explicar cómo se sienten esas almas al estar en la profundidad del río Akeronte. Expresamos con el cuerpo como esa controversia, esa lucha que tienen entre ellos de no entiendo por qué estoy aquí, no quiero estar aquí, mi destino no era este, pero tengo que estar aquí 100 años sabiendo que voy a estar viviendo en la oscuridad cuando no quiero. En este caso destacar cómo la pureza de las almas que acaban de morir en la tierra, cómo llegan a ese río. Entonces los destacamos de una manera muy pura y utilizando mucho el blanco. Llegamos ahora a un paso a dos, de dos varones, que está inspirado mucho en la figura de Antonio Gades y de la danza de Antonio Gades, de esa danza lenta, sencilla, preciosa, del detalle. Como vinculando la pureza que queremos nosotros transmitir a cómo llegan las almas a ese río y vinculándolo a la pureza del baile de Antonio Gades, o sea, un poco haciendo ahí esa similitud en ese aspecto. Justo pasamos a un solo, de una mujer, que para nosotros siempre ha sido como un pájaro, desde la imaginación siempre ha sido como un pájaro blanco que llega y hace su aleteo y se desvanece, haciendo referencia a la figura de Caronte, del barquero que conduce las almas hacia el Hades. Esa es la presentación del solo. Sí, entonces hacemos como que el grupo se traslade de una parte a otra del escenario, como intentando subir a la barca de Caronte, o sea, como luchando contra ellos para o te ayudo, o te aparto, o yo me intento subir solo, pero como intentando subirse a esa barca para poder llegar a la vez. De alguna manera ellos se deshacen de ese pájaro, de esa alma pura, y acaban sumergiéndola en ese río nuevamente y vamos a una última parte ya de la coreografía, más grupal, en la que ya interactuamos con el palillo, que tiene otra vez mucha fuerza, que estamos otra vez en la vorágine de la fuerza, de la incomprensión, de la rabia, de la falta de esperanza. Fue poquito a poco el montaje de la coreografía. Fuimos viendo progresivamente con los niños que nos iba encajando cada vez más. Sí, también es verdad que nosotros partimos con la venidera de trabajar piezas bastante individuales, de solo, de búho. Entonces, partiendo de la base de que nuestro trabajo es un trabajo como muy íntimo, muy de meternos con el intérprete para sacar lo que lleva dentro sin nosotros anteponer nada de primeras. Entonces, claro, esa contraposición al trabajo de aquí, porque claro, al final era un trabajo más grupal, son muchísimos, queríamos que toda la información llegara a todos los chicos, y ha sido como un proceso un poco contrario de nosotros, investigar por nosotros mismos lo que queríamos que fuera la pieza y saber cómo analizarlo y cómo indicarlo para que ellos entraran en nuestro lenguaje. De alguna manera es como nuestro empeño por humanizar la danza en cuanto a darle importancia a los gestos cotidianos o a la escucha interna del propio ser, ¿no? O sea, el trabajar desde la respiración o darle toda la importancia a eso, más que a lo que se ve o lo que... Sí, a lo que es cada uno por encima de las formas que tenemos, que nos ha impuesto la técnica. Que la técnica, evidentemente, es un vehículo para ir a donde quiera. Es una herramienta, realmente. Pero siempre anteponiendo como lo que es la persona y no tanto lo otro. Creemos que al final el mensaje de la pieza tiene que ser que siempre hay esperanza, siempre hay un punto de luz en la plena oscuridad, y aunque uno toque fondo en la vida, siempre hay algo a lo que te puedes agarrar, siempre hay un atisbo de esperanza que te puede salvar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!